Castellón Confidencial.com presenta Furtapatos News, un flash informativo donde la ficción supera la realidad. ¿O no? El Hospital Provincial pierde la figurita del niño Jesús y la cambia por Bob Esponja. El tradicional Belén del Hospital Provincial de Castellón tendrá una importante novedad este año después de que desde la dirección del centro reconocieran que habían perdido la figurita del niño Jesús. Al haberse realizado grandes recortes en el presupuesto del consorcio hospitalario, no ha habido más remedio que sustituir al niño Jesús con una figura donada de Bob Esponja. Para disimular las penurias económicas del centro, el Hospital Provincial intentará hacerlo pasar como arte conceptual contemporánea. Para así intentar dar el pego. A ver, me parecen bastante mejorables. Por no decir que son una basura. Las Tascas de Castellón se comprometen a reducir el ruido. Las Tascas de Castellón obligarán a utilizar el WhatsApp tanto para pedir los vinitos y raciones como para comunicarse con los amigos para así evitar la contaminación acústica. Las tunas y demás entes ruidosos podrán realizar sus actuaciones bien en los baños o en la tercera planta baja del garaje de Santa Clara, donde se emitirá en directo cada actuación. Eso sí, los presentes en las Tascas no podrán aplaudir al final de cada actuación. Está en fase de estudio la prohibición del tabaco, el uso de cerdo y derivados en la elaboración de las tapas y la construcción de un mausoleo en recuerdo de lo que fue un lugar de diversión de los castellonenses. ¡Viva el vino! ¡Viva Honduras! La asociación Rice With Things Is Not Paella ha iniciado acciones por toda la comunidad valenciana. La última intervención fue en un restaurante de leche, donde quisieron vender como paella un arroz con garbanzos. El propietario, natural de Albacete, se negó en rotundo a cambiar la nomenclatura en el menú y amenazó con echarle una morcilla, con lo que miembros de Rice With Things Is Not Paella procedieron a la apertura de un expediente informativo. El local aparece ya en la lista negra de la asociación, que se define como la Greenpeace del paello reglamentario. ¡Vamos! Nuevo macroproyecto para Castellón. Escaleras mecánicas para subir al Bartolo. La Generalitat Valenciana, junto con la Diputación de Castellón, han desvelado hoy el nuevo gran proyecto de infraestructuras para la provincia. Se trata de unas escaleras mecánicas propulsadas por energía solar que permitirán a todos los castellonenses subir sin esfuerzo el Monte del Bartolo, situado en el paraje natural del desierto de las Palmas de Benicasi. Para poder acceder a las escaleras mecánicas, el precio por persona será de 18 euros, aunque con el abono mensual, que se podrá adquirir por 180 euros, se podrá ahorrar a partir del décimo viaje realizado, en el periodo de un mes. Javier Moliner, presidente de la Diputación de Castellón, ha declarado en la rueda de prensa de la presentación del proyecto estar muy satisfecho. Hoy hemos demostrado una vez más que la Diputación de Castellón es un ente útil para todos los castellonenses. Con este proyecto, la provincia se situará a la cabeza en escaleras mecánicas para escalar montañas. Dicen que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones. No han entendido nada. Una ILP promueve ampliarle Scorch a 5.113.815 escaños. Una plataforma está recogiendo firmas a través del mecanismo de la iniciativa legislativa popular para modificar la ley electoral de la comunidad valenciana, de forma que se amplíe el número de escaños de los actuales 99 a 5.113.815. Según se recoge en la exposición de motivos del texto de la ILP, además habría que tomar las decisiones por unanimidad para de esta forma fomentar los consensos y que exista una verdadera democracia real ya plural, democrática, sostenible, de izquierdas, de derechas, españolista, catalanista, murciana y fallera. Y Magdalena era, apostilló un integrante castellense de la plataforma que recoge las firmas. Las sesiones de las nueve escortes valencianas tendrían que desplazarse a otro lugar, ya que en el emplazamiento actual no habría espacio para tanta gente. Se están barajando nuevas ubicaciones para las cortes, como podría ser la sede de Bankia, ya que se sitúa en un pozo sin fondo.